Bueno, ahora... ¡Ey! Esto es lo nuevo de tu cuchito galáctico. ¡Uh! La soledad ya no me embriaga, de tu amor ya me curé. Por las noches de martirio, que por ti tanto lloré. Ya duro todo el rato, ya no sufro ni te quiero. Te entregué todo mi amor, y tú lo lanzaste al fuego. Porque tú tienes un corazón, que solo te sangra veneno. Y es que tú tienes un corazón, que solo te sangra veneno. Porque tú no tienes sentimiento, tienes solo alma de hierro. Y es que tú jugaste con mi amor, y ahora yo no, 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 no te quiero. Lo que tú hagas se va adelante, no me causarás, no me causarás en vuelo. Yo por ti he dado un cambio, que va de la tierra al cielo. Porque tú tienes un corazón, porque tú tienes un corazón, que solo te sangra veneno. Y es que tú no tienes sentimiento, tienes el alma de hierro. Y es que tú jugaste con mi amor, y ahora yo no te quiero. Entra, 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 entra. Porque tú tienes un corazón, que solo te sangra veneno. Y es que tú tienes un corazón, que solo te sangra veneno. Me hiciste daño, ya me curé, ya no me duelen tus heridas como ayer. Porque tú tienes un corazón, que solo te sangra veneno. Y es que tú tienes un corazón, que solo te sangra veneno. Porque tú no tienes sentimiento, tienes el alma de hierro. Y es que tú jugaste con mi amor, y ahora yo no, 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 no te quiero. Enfriándome, enfriándome. Tienes un corazón que solo te sangra veneno. ¡Toño, Toño, Toño, que siga Toño! ¡T eterno! ¡Todo el mundo lo llamando arriba! ¡Todo el mundo, todo 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 el mundo, ¡ wound zone! Wilson Sánchez, Esteban, me voy por favor a yo Egan, Egan, Rosana, El Apio Anoche salí con los amigos, tuve en el control Le di toda la noche a los tragos, y sin querer tome demasiado Llegué el tipo 7 a la casa, ya me quemaba el sogo Mi vieja peleando en la puerta, y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale, llega, dale, cérdame la ventana, préndeme el aire Traeme una botella de soda grande, háblame tipo 12 y 30 cuando me pique el hambre Dale, vieja, dale, cérdame la ventana, préndeme el aire Traeme una botella de soda grande, háblame tipo 12 y 30 cuando me pique el hambre Dejame tranquilo, Chari, es que estaba con mis amigos, con Soto Mayor No, 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 no Anoche salí con mis amigos, tuve en el control De ti toda la noche lo trago, y sin querer tome demasiado Llegué el tipo 7 a la casa, ya me quema verso Y mi mujer peleando en la puerta, y yo pidiendo cama Porque se me reventaba la cabeza Dale, pega, dale, lléname la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, ábrame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Dale, pega, dale, lléname la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, ábrame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Chani, 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 es que andaba de party Andaba con César Mopo, andaba con Wilson, andaba con Oliver Andaba con Bittini, me llevé a Franklin, andaba con Modenaje, con Ropi, con Soto Mayor Dale, vieja, dale, lléname la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, ábrame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Dale, vieja, dale, lléname la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, ábrame tipo 12 y 30 cuando pique el hambre Con la mano arriba en todo el mundo La máquina, la máquina comandante Dale, vieja, dale, 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 tuyo, dale, va